Llévame de tu Espíritu y nada más Llévame mi tristeza Señor, llévame mi soledad Llévame de tu Espíritu y nada más Llévame mi tristeza, llévame mi soledad Llévame de tu Espíritu y nada más Llévame mi tristeza Señor, llévame mi soledad Llévame de tu Espíritu y nada más Estás conmigo Señor, estás conmigo Te siento cerca de Dios y percibo tu pasión En este momento vamos a entablar esa conversación con el Señor Quiero invitarle a usted Para que en este momento conecte con este Dios Con Jesús sacramentado que está aquí Señor, en su palabra dice Que cuando el pueblo de Israel clamaba misericordia Él le respondía Así también como aquel pueblo vivía en tribuleación Y se había asaltado con frecuencia Por aquellos filisteos Por aquellos enemigos Así también hoy en día Nos vemos asaltados por tantas fuerzas Que nos quitan la paz Pero ahora el Señor se nos presenta como el gran libertador Y ahora quiero invitarle a usted que descubra en Jesús Ese tesoro escondido Del cual nos habla La palabra de Dios En la liturgia de este domingo que viene Jesús es ese tesoro Que hay que descubrir A descubrir al Señor que está aquí en En el Sagrario que está aquí en la custodia Usted experimentará una nueva vida Pero es necesario que usted hable con Él Es necesario que usted dialogue Negocie con Él Venimos a Dios no solamente a pedirle Recuerde Que no solo hay que pedir También hay que dar al Señor No solo nuestras enfermedades No solo nuestras venas Hay que dar a nuestros propósitos Señor si tú me curas de ese dolor de cabeza Yo te prometo Y usted prometale a aquello Que el Espíritu le esté pidiendo Señor si tú me das ese trabajo Yo te prometo Y comprometase con Él Cuando usted va A un centro comercial Y no le alcanza el dinero Usted negocia Y usted lo saca por detrás Y usted firma Y se compromete Porque cada mes va a estar pagando cierta cantidad Usted también en esta noche Comprometase con Jesús En este momento Hable con Jesús Sacramentado Y así como En tantas veces Muchas personas Se han comprometido A estar pagando Una letra mensual Señor si tú me salas Si tú me das Esa gracia que te estoy pidiendo Yo te prometo Levantarme todos los días A las cinco de la mañana Y elevar Mis plegarias Bien Santísima Si tú me concedes Yo te prometo Rezarte a Rosario Todos los días Etcétera Usted le haga Según lo que el Espíritu Santo Le inspire Si eso prometa Que al Señor Dios quiere que en este momento Ninguno de los que están aquí Se quede sin su recompensa La necesidad que traemos Ante el Santísimo Es grande Y el bien la sabe El bien sabe la tristeza Que usted trae en este momento El bien conoce Esa dificultad Que usted está pasando Pero es De signo suyo El hecho De que aunque sepa Lo que está aconteciendo Es necesario Es necesario Empresar Porque cuando usted Lo empresa A la vez Desahoga Esa carga Cuando usted Empresa Ante el Señor Su necesidad Su alma Experimenta Un descanso Señor Aquí me tienes En esta noche Yo quiero ser sanado Por ti Señor Aumenta mi fe Señor Señor Ya no quiero vivir Como si no tuviera Como si no tuviera El gran tesoro De tu presencia Yo creo Señor Que tú eres el mismo Ayer Hoy Y siempre Yo creo Señor Que tú eres el tesoro Que estaba Escondido a mis ojos Pero que ahora En esta noche Yo encuentro Señor Dame la gracia De darte un poco Más de amor Señor Dame la gracia De entregarte Lo que tú me pides Recuerde lo que dice La palabra de Dios Al César Lo que es del César Y a Dios Lo que es de Dios El Señor Le pertenece Lo más importante De su vida Si usted le pide a Dios Ese milagro Ese anhelo Que usted ha traído En esta noche Pero no le quiere dar Lo más importante Pues es bien difícil Que usted lo reciba Porque Dios No nos quiere dar Solo un vaso de agua Dios nos quiere dar La fuente entera Dios quiere que nosotros Descubramos en Él No solo a un Dios Que sana enfermedades Sino a un Dios Que lo tiene todo Porque si usted hoy Sana del dolor De cabeza Y mañana Va a tener dolor De pies Y Dios no quiere Darle solamente Parte Sino que quiere Darle todo Quiere darse El mismo a usted Y Él quiere irse Con usted En su corazón Abre ese espacio A Dios Renuncia al mal Renuncia A ese pecado Y diga Señor Yo quiero llevarte Conmigo Yo quiero Que tú seas De verdad Mi felicidad Y donde está Dios Aunque haya El cruce Usted va a estar bien Donde está Dios Está la felicidad Está la paz Donde no está Dios Aunque haya salud Hay un gran vacío Donde no está Dios Aunque haya Lo suficiente Lo relativamente suficiente Lo que pide el cuerpo El alma no está No está saciada Por eso ahora Le presenta a la iglesia A usted A Jesús Como el tesoro Escondido Y que a sus ojos Por la gran misericordia De nuestro Padre Celestial Se descubra a usted Vea Un tesoro Es aquello que brilla Un tesoro Es aquello valioso Jesús Es el tesoro Es quien A quien debe Descubrir Como tu Dios Como tu dueño Como tu protector Y debes creerlo así Yo creo en ti Señor Pero aumenta mi fe Yo creo en ti Señor Pero ayúdame Porque tengo duda Yo espero en ti Señor Pero Ten misericordia de mi Porque no veo bien Es la palabra de Dios Que el reino Que el reino de los cielos Se parece a un tesoro Escondido en el campo El que lo encuentra Lo vuelve a esconder Y lleno de alegría Va a vender Todo lo que tiene Y compra el campo Señor Yo quiero encontrarme En este momento Contigo Tu sabes Señor La heridez que he traído Durante tanto tiempo Durante tantos meses Pero en esta noche Jesús Yo quiero Tener ese Ese encuentro contigo Hable con Dios Usted que ha venido sediento Usted que ha venido Con ese problema Hablele Díganle al Señor Su problema Prométale al Señor Que le va a ser fiel Prométale al Señor Que le va a servir Prométale al Señor Que le va a dar Lo que Dios le está pidiendo Usted bien sabe Lo que Dios le pide Lo que Dios le pide Que usted tiene que dejar Que si usted no quiere mojarse Necesita un parado Que si usted quiere Vivir en paz con Dios Necesita un refugio Si usted no ha invocado A la Santísima Virgen María Hasta el día de hoy De hoy en adelante Háganse la La gran meta Háganse El gran propósito De hoy en adelante Voy a invocar a María Y en mi dolor Voy a decirle Rueda por nosotros Son pecadores Y voy a tener Más confianza en ella Andelemos Ese encuentro Con Dios En este momento Recuerde lo que decía San Agustín Cuando ores Debe de desear Lo que estás pidiendo Debe de desearlo Pero de una manera Ardiente Que lo que ustedes Están pidiendo De verdad Lo detré Lo anhele Lo reclame Ya no puede Vivir Si lo que ustedes Están pidiendo Pídaselo al Señor Sin exigirle Por supuesto Tan solo Suplicarle Y el que suplica No exige Pero el que suplica Al final Al final Recuerde que Dios Es todo poderoso Pero Dios Es debe Si usted ora Dios es debe Porque cuando le oramos Su gran misericordia Se enternece Y dice Está bien Te lo voy a dar Si Él Ha dado más De lo que usted Le está pidiendo Si Él Ha dado Su vida Misma A usted Hermana Como usted Va a tener Duda Que Él Le va a dar Lo que usted Le está pidiendo Mírele En la cruz Él se ha dado Totalmente Para que usted Ya no tenga Duda Que todo Lo dispone Para su bien Si Señor Yo sé Que todo Lo dispone Para mi bien Yo sé Señor Que esta enfermedad Me purifica Yo sé Señor Que esta enfermedad Me hace recordar De cada instante De ti Yo sé Que esta enfermedad Me hace recordar Que tengo una alma Que salvar Yo sé Que esta enfermedad Me hace recordar Que todos los días Camino hacia ese encuentro Pero si vengo A pedirte Señor Curación Sanación Es porque Tú lo Tú lo dijiste Venga A mí Los ha rodeado Yo quiero Que me consueles Señor Y yo quiero Que me sane Señor Como sanaste A aquel paralítico Que durante tantos años Había andado Arrastrándose Que durante tantos años No había sido No se había Valido Por sí mismo Siempre necesitaba De un corto Siempre necesitaba De un sostén Señor Que ya no me arrastre En el pecado Señor Que ya no me arrastre En mi soledad Señor Que ya no me arrastre Con esos pensamientos Inútiles Que lo único Que hacen es Apagar más Mi vida Pensando que Ya no tengo solución Pensando que Mi enfermedad Ya no tiene cura Señor Señor perdóname Porque muchas veces Olvido Que tú eres poderoso Y que tú eres capaz De curarme Señor Ven a curar Ese pobre corazón Ven a curar Señor Esta cabeza Ven a curar Señor Esos millones Ven a curar Señor Esa enfermedad Interna Esa enfermedad Que está reclamando Intervención quirúrgica Señor Tú eres el buen Cirujano Que quita la amaneza Que quita toda la fuerza Del mal Toda la enfermedad Señor Aquí tienes Nuestra enfermedad Saciando Con tu poder Con tu ternura Señor Dando vida nueva Señor Señor En este momento Te pido Por aquellos jóvenes Que están mal orientados Y que piensan Que su tesoro Son los vicios Que han puesto Su corazón Porque tú dijiste Donde está tu tesoro Ahí está tu corazón Tanta juventud Te ha puesto Su tesoro En el dinero Y por el dinero Es capaz de todo Incluso de matar Olvidándose De aquel precepto No matarás Olvidándose Que tiene un alma Que salvar Arriesgándolo todo Con tal De obtener el dinero Porque el dinero Porque el dinero Es un tesoro Señor Ten misericordia De nuestro país Tan necesitado Tan vulnerable Porque nosotros Nos hemos descuidado Los guardianes Del país Son todos Bautizados Que a través De la oración Van a expulsar Toda esa Tube negra Infernal Que busca perder A los hijos De Dios Usted Que me escucha Es un gran guerrero Que ha abandonado Las armas Y ahora el Señor Te dice Vuelve a tomar Las armas Vuelve a tomar La oración Porque la oración Es poderosa Porque la oración Es capaz Porque la oración Nadie la puede Resistir Ante la oración Incluso El sol se detuvo Cuando Elías Coró Con la oración Eran vencidos Los enemigos El pueblo de Israel Para entrar A la ciudad Donde manaba Lecho y era Cana Una oración En tono Cántico De alabanza Y aquellos muros Cayeron Si usted ora Sin duda Que verá Prodigios En su vida Oren con fe Usted que ha venido Usted que le ha dado La oportunidad Al Señor De estar aquí Ante su presencia Recuerde Que su oración No es en vado Recuerde Que la oración Por corta Que sea No es en vano No es en vano Con la oración Corta Que hicieron Aquellos paralíticos Y Dios Y Dios le sanó Señor Si tú quieres Puedes sanarme Dijo aquel ciego Y Dios le sanó Usted Hermano Hermano ¿Cuál es la súplica Que trae a Dios? Hable con él Y no pida Solo por usted No sea egoísta Mire que hay tantos amigos Suyos Que andan perdidos Tantos amigos De su trabajo Que andan en vicio Pida por ellos Usted ahora es como un Moisés Que está pidiendo Para que Dios Le tenga su mano Justa Esa mano De ira Está a punto De caer Sobre nuestro país Porque en nuestro país Estamos como en Sodoma Y Gomorra Y nos merecemos Un castigo infernal Y merecemos Que llueva Del cielo Fuego Para consumir Tanta maldad Tantos asesinatos Tantas migraciones Tantos secuestros Tantas desobediencias De padres De papás A hijos Tantas desobediencias De padres Ante El llamado De Dios Padre San Cristiano Que no educaron A sus hijos Glame misericordia En este momento Usted que ha venido A este encuentro Con Dios No desaproveche Esta oportunidad Usted ahora está En la antesana Del cielo Y con su oración Usted puede ser Grande maravilla En favor De su familia En favor De nuestro país En favor De nuestro querido Santa Tengla Glame misericordia Porque hay tantos jóvenes Que van rumbo A la perdición Y si usted no Ahora no hay quien Ore por ellos Ore por esos conocidos Por esos jóvenes Conocidos Que andan alejados De Dios Y que piensan Y piensan que Dios No vale la pena Y piensan que Jesús No es lo suficientemente Atractivo Como para Desocupar un espacio Para estar con Él Pero usted y yo Hemos comprendido Gracias al Espíritu Santo Que Jesús Es un tesoro Que Jesús Es algo tan grande Que Jesús Es el poderoso Que Jesús Es ese tesoro Que debemos encontrar Y que en esta noche Va a encender Nuestros corazones El que lo encuentra Dice el Evangelio De San Mateo El que encuentra Ese tesoro Lleno de alegría Va y vende Todo lo que tiene Y compra ese campo Señor Yo quiero vender Todo lo que tengo Es decir Usted Hermana Hermano Debe Romper Debe cortar Todos aquellos sustentos De felicidad Debe vender Y debe de echar De usted De su vida Toda felicidad Que nos sea Dios Para que Jesús Sacramentado Sea Su tesoro Su felicidad Su gozo Su paz Ustedes hubieran sido Un testigo Cuando veamos Cuando vamos Al Santísimo Sacramento Salimos llenos De paz Jesús es el Príncipe De la paz Jesús es el Tesoro De tu vida Es lo más valioso Que usted tiene Jesús es tuyo Hermano Hermana El Padre Nos lo ha dado Como nuestro Salvador Es nuestra salvación Mírale Ámale Implora Implora misericordia Sobre tu familia Tu familia Que está Tan necesitada Pide por tus hermanos De sangre Mira que en nuestras casas Hay tantos hermanos De sangre Que no quieren Escuchar nada De Dios Que muchas veces Ven nuestro antitestimonio Señor Señor te pedimos Perdón en este momento Por las veces Que hemos sido antitestimonio Que lo hemos brindado Ese ánimo A los que están en casa Por nuestros malos comportamientos Hemos apagado Hemos apagado la única La única llama Que quizás existía En ese corazón De los de casa Y esperaban ver Cuentestimonio En nuestra vida Y no lo vieron Dijeron Y aún lo afirman Muchos Para ser como él Mejor no voy Aquí estoy bien Si Señor Perdónanos Porque todos los que estamos aquí Tenemos En alguna medida Culpa De que nuestros familiares No estén cerca de ti Ahora Señor Quiero que bendigan mi hogar Pídale bendición Al Santísimo Para su hogar Pídale bendición Al Santísimo Porque usted Será El conducto A través del cual Llegará esa paz Y esa bendición A su casa Usted querido papá Pida bendición Para sus hijos Grande misericordia Para ese hijo Que está en gran batalla Ese hijo Que está acompañado Ese hijo Que no se ha casado Por la iglesia Necesita liberación Necesita Encontrarse Con una verdadera Y auténtica felicidad Necesita Convertirse Necesita Descubrir un nuevo tesoro Postradas ante ti Señor Le suplicamos Que dirija Nuestro pensamiento Que dirija Nuestra vida Señor Te pedimos Señor Que quiten de nosotros Todos esos errores Porque muchas veces Nos equivocamos Y amamos tesoro Aquel que no es tu Señor Señor perdónanos Por las veces que te cambiamos Con facilidad Nos alejamos de ti Señor Señor purificanos Mira que estamos Necesitados De tu amor Mira Señor Que no nos queremos Ir vacío Yo no quiero ir a mi casa Así como Así como Como vine Yo quiero regresar Lleno de luz Lleno de bendición Lleno de fortaleza Lleno de paz Que los de mi casa Descubran Que tu has cambiado Mi vida Señor Que tu has sanado Mi enfermedad Que tu has tocado Mi corazón Que yo he sido Transformado Por tu amor Pidale al Señor Que le des La sabiduría Para invocar Su nombre Pidale al Señor Que le des El Espíritu Santo Para clamar Recuerde Que en la medida Que usted ora Está tocando El cielo Habla su corazón No tenga miedo Hable con Dios Usted y yo En este momento Estamos en la Antesana del cielo Jesús está aquí Nos da la bienvenida Aquí hay ángeles Porque aquí está Jesús Y donde está Jesús Está el cortejo De los ángeles Adorándole Bendiciéndole Ahora Señor Nos unimos A todos los ángeles Para adorarte Para bendecirte Si Jesús Sacramentado Te adoramos Jesús Sacramentado Te adoramos Con el amor El amor Con que somos Capaces de amar Queremos Señor Que tu seas Nuestro tesoro Queremos Señor Que tu seas Nuestra alegría Queremos Señor Llevarte siempre Con nosotros Que ya no seamos Portadores del mal Que ya no seamos Portadores del pecado Señor Que seamos portadores De la luz Que seamos portadores Tuvios Jesús El Señor Nos ama Por eso nos ha traído Aquí en esta noche Bendiga al Señor Querido hermano Glorifique a Jesús Que está aquí No sabemos Cuanto De los presentes Nos vamos a salvar Nos vamos a salvar Nos vamos a condenar Por lo menos Si alguno de nosotros Nos condenado Por lo menos Que este momento Sea como El momento Más feliz De nuestra vida La oportunidad De estar Postrados En el santísimo sacramento Señor Si por nuestra Negligencia Te llegamos A perder Eternamente Por lo menos En este momento Señor Quiero tenerte En mi Quiero abrazarme A tus pies Y quiero Aclamar misericordia Con lo que el ciego Te digo Señor Señor Que vea Que vea Que tú eres Lo más importante Que descubras Señor Quita de mí Esa ceguera El reino del cielo Dice la palabra De Dios Se parece también A un comerciante De perla fina Que al encontrar Una de gran valor Se va a vender Todo lo que tiene Y la compra Esa perla fina Señor Esa perla fina Señor Esa alma En gracia Y tú hiciste Como ese comerciante Jesús Lo dejaste todo Lo diste todo En la cruz Te diste tú mismo Para rescatar A nosotros Tus criaturas Las criaturas Del Padre Lo diste En la potestad De ser hijos De Dios Y nos convertiste En perla preciosa Gracias Señor Por valorarnos Aunque quizás Hoy en día En nuestro mundo En nuestro medio En nuestros hogares No nos valoren Y quizás Nos hayan dicho Muchas veces Que no valemos Nada Pero yo sé Señor Que para ti Valgo mucho Porque morí Que sea la cruz Por mí Gracias Señor Porque tú me amas Gracias Señor Por comprarme A tan gran precio A un gran Porque somos Porque somos ante ti Toda clase Toda clase de felicidades Que pueda dejar Toda clase de sustento Señor Para que mi vida Para que mi vida Sea sustentada Solo por ti Gracias Jesús Porque estás aquí Por esta oportunidad Que me das De adorarte Y de clamar Mi misericordia Cuando está llena La rasta Me la abría Y se sienta Y se sienta Y remunera En buenos En cestos Y los malos Los tiran Señor Tu iglesia Es esa red Donde hay de todo Buenos y malos Como decía Tu palabra En tu amigo pasado La cizana Y el trigo Crecen juntas Así también En mi vida Señor Hay cizaña Hay trigo Hay cosas buenas Hay cosas malas Así como En la iglesia Hay gente buena Hay gente mala Señor Por tu gran Misericordia Con esa red De amor Señor Entrando En mi vida Señor Mira que va Al abismo De la perdición Porque esa Sequedad espiritual Ha impadido Mi vida Señor Que me tome Más en serio Mi Mi amistad Contigo Señor Que no me vaya Nunca La iglesia Señor Que nunca Me vayas a sacar Señor Por ser mal Por ser mal No me quites Tu gracia Señor No me partes Tu rostro Que ande en verdad Señor Que no me deje Dominar Que no me deje Conquistar Señor Por basura Porque toda felicidad En la cual No estás Tu Señor Es portería Señor Pero el Padre La mentira El Satanás Nos hace tantas ofertas De tener una vida Fácil Señor Rescátame Expréciate al Señor Querido hermano Eso que le agobia Expréciate al Señor Que se seque La vida espiritual Usted que por primera vez Ha venido a este encuentro Con Jesús Pídale de corazón Que usted se sienta Atraído A partir de ahora Y que nunca más Vuelva a buscar Felicidad Fuera de Dios Y que nunca más Vuelva a buscar Fuera de Dios El gozo y la paz Están en tus manos Señor El gozo y la paz Está en tu corazón Señor Dice la palabra de Dios El reino de los cielos Estarán a los malos Del arca Lo nuevo y lo antiguo Señor Como la Santísima Virgen María Guardaba todo esto En su corazón Dame la gracia De guardar En mi corazón Lo que verdaderamente Vale la pena Y darle al Señor Querida hermana Que en su corazón Amite la divinidad Que en su corazón Existe el amor No es verdadero No es el amor El amor porciado Tantas personas Están amando Lo que no deben amar Pídale al Señor Que le haga caminar En verdad Que le quite esa venda De su corazón Que le dé esa capacidad Porque usted bien sabe Usted bien sabe Que el camino Que ha elegido No es el correcto Pero no tiene ganas De regresar Al camino de la gracia Al camino de la santidad Pues exprese eso a Dios Y supliquele misericordia Que el vuelva a conquistar Una vez más Su corazón En esta noche Señor Conquista mi vida Señor En esta noche Hazte atractivo a mi vida Porque en mi corazón Hay tanta saciedad Porque en mi vida Hay tantos desafíos Hay tanta saciedad Señor Hazle con Jesús Está aquí Él le mira Él le escucha a usted Hay tantos desafíos Hay tantos desafíos El Señor Conquista de Señor esta noche quiero pedir a usted que no ponga su fe, que no ponga su amor en nadie más que en este tesoro y el Santísimo Sacramento no ponga su atención en sus dolores en su enfermedad ponga su mirada a pie en este Dios que está aquí en este Dios que nos ama en el Santísimo Sacramento en este gran misterio de amor a que ponga nuestra fe a que ponga nuestro amor no pongas tu fe en nadie más que en Dios no pongas tu fe en nadie más que en Él no pongas tu fe en nadie más no pongas tu fe en nadie más no pongas tu fe en nadie más que en Él no pongas tu fe no pongas tu fe en nadie más no pongas tu fe en nadie más que en Él no pongas tu fe en nadie más que en Él no pongas tu fe en nadie más que en Él en nadie más que en Él no pongas tu fe en nadie más que en Él no pongas tu fe en nadie más que en Él no pongas tu fe En nadie más no pongas tu amor En nadie más creer Porque sólo hoy te puedes sostener Porque sólo hoy te puedes sostener No pongas tu amor en nadie más No pongas tu amor en nadie más No pongas tu amor en nadie más creer Sí Jesús, creemos firmemente que estás aquí Y sabemos Señor que sólo tú nos vas a dar esa fuerza Sabemos Señor que sólo tú nos vas a dar Lo que necesita nuestra vida, lo que necesita nuestro corazón Unemos Señor todas nuestras enfermedades Unemos Señor todas nuestras necesidades Ante tu presencia Gracias Señor porque tú nos miras con compasión Con misericordia Con ternura Te adoramos Señor y te ensalzamos Te suplicamos oh Jesús que nunca nos falte tu amor Que nunca nos falte tu ternura Aumenta más nuestra fe Señor Aumenta más nuestro amor Nuestro deseo de estar a tus pies Que podamos anhelar Señor día a día Estar ante tu presencia Que podamos visitarte Señor en esta capilla de adoración perpetua Que podamos disfrutar Señor de ese tesoro bendito En un tesoro vamos a encontrar todo En ti Señor vamos a encontrar todo Señor es que trabajemos Para alcanzar la vida eterna, la felicidad Gracias Señor por las maravillas que haces en nosotros Ahora te bendecimos y te glorificamos Recibamos la bendición del Santísimo Sacramento Y damos a Dios Que adelante de esa fortaleza De estar siempre con Él De estar siempre con Él Que adelante de esa fortaleza De estar siempre con Él Ya no quiero más volver A las cosas que dejé Ya estoy cansado de dejarte a ti Señor Con el milagro entre tus manos Sé que tú conmigo estás Y que pronto verás Y es tan bonito poder contigo contar Porque todito me lo das Señor yo quiero dar Todo lo que tengo en mí Señor yo quiero estar contigo Para sentir Tengo como un apóstol más Que se viene a rodillar Reconozco mis pecados Muchas gracias por eliminarlos Mi Señor Ya no quiero más volver A las cosas que dejé Ya estoy cansado De dejarte a ti Señor Con el milagro entre tus manos Sé que tú conmigo estás Y que pronto verás Y es tan bonito Poder contigo contar Porque todito me lo das Señor yo quiero darte Todo lo que tengo en mí Señor yo quiero estar contigo Para sentir Y con un apóstol más Que se viene a rodillar Reconozco mis pecados Muchas gracias por eliminarlos Mi Señor Señor yo quiero darte Todo lo que tengo en mí Señor yo quiero estar contigo Para sentir Como un apóstol más Que se viene a rodillar Reconozco mis pecados Muchas gracias por eliminarlos Mi Señor Como un apóstol más Que se viene a rodillar Reconozco mis pecados Muchas gracias por eliminarlos Mi Señor Como un apóstol más Que se viene a rodillar Reconozco mis pecados Muchas gracias por eliminarlos Mi Señor 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 No, no. 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 No, no.